Hola a todos y todas y bienvenidos una vez más al canal. Tenemos un nuevo video otra vez. Y bueno, este video es un poquito diferente, pero es una etapa en mi vida que yo quería dejar aquí grabada y que quería dejar evidencias para otras personas que quizá como yo necesiten de este contenido y necesiten pues un poquito más de información acerca de lo que es el embarazo para las que son primerizas y para las que no son primerizas. Bueno, en primer lugar decirles que estoy embarazada de 17 semanas este día de hoy, completo las 17 semanas y bueno, me dediqué a grabarles un video de todo lo que como en un día y bueno, un poquito de lo que es mi día a día. En este video van a ver un poquito de entrenamiento y van a ver las comidas que hago durante el día en esta nueva etapa que es mi etapa de embarazo. De igual manera, si tú no estás embarazada, pues probablemente las ideas de alimentación te puedan servir. Creo que estos videos de lo que como en un día son videos bastante educativos y que nos pueden dar ideas de qué comer. No estoy mostrándoles comidas muy, muy elaboradas, pero sí comidas que considero son saludables y que son mayormente balanceadas. Ok, quería platicarles también un poquito acerca de mis cambios, de cómo se ve mi pancita ahorita a las 17 semanas de embarazo. Van a ver en una parte del video donde me estoy midiendo la pancita y les estoy mostrando cuánto me mide la pancita ahorita en estas 17 semanas. Y pues básicamente eso es lo que les quiero compartir. Pero antes de compartirles el videoblog con toda esta información y contenido de lo que como en un día, pues quiero platicarles así más o menos a grandes rasgos cómo me he sentido en estas 17 semanas y algunos cambios que he experimentado con este paso del tiempo. Si bien en el primer video donde les platico de mi embarazo y les doy la noticia, pues les cuento un poquito acerca de que durante las primeras semanas, o sea, durante el primer trimestre, no me sentí muy bien en lo que es mi alimentación. Realmente estaba experimentando muchas náuseas, muchos ascos. No tuve vómitos, eso sí es una realidad, pero sí tenía así como que esa sensación de querer devolver la comida y ciertos alimentos me causaban repulsión. A partir de que empecé el segundo trimestre, o sea, después de las 14 semanas, comencé a sentirme diferente, comencé a sentirme un poquito mejor, ya sin las náuseas, ya sin esa sensación de asco hacia ciertos alimentos. Y entonces, pues bueno, he podido integrar nuevamente alimentos más enteros, como vegetales enteros, como leguminosas enteras, porque durante el primer trimestre nada de eso me caía bien. La realidad es de que estuve comiendo alimentos muy procesados y pues no me sé sentir bien porque yo estoy acostumbrada a comer muy sano. Generalmente mis platos eran platos bien cargados de legumbres enteras, de muchos vegetales cocidos, y durante el primer trimestre del embarazo nada de eso se me apetecía. O sea, solamente quería comer tortillas de harina, con frijoles refritos, o sea, comida refrita o comida muy procesada. Entonces, este trimestre ha sido diferente, bueno, el inicio de este trimestre ha sido diferente, me he sentido muy bien. Lo que puedo decirles es en cuanto a mi entrenamiento, no me he sentido, o sea, no he sentido debilidad, que me sienta más débil o que me sienta más cansada. Lo que sí he sentido es que a lo largo del día, sí tengo la necesidad de tomar una siesta, y generalmente esta siesta es alrededor de las, que serán 4 de la tarde, de 4 a 6, o de 4 a 6 y media de la tarde. Sí me entra un sueño así muy, muy, muy fuerte, y es de que casi todos los días tengo que tomar una siesta. O sea, de verdad les prometo que, como me pongo a revisar exámenes o me pongo a revisar tareas de la escuela, y de repente me encuentro con que estoy en la computadora calificando, y estoy, de repente estoy así, de repente me encuentro con que ya me estoy durmiendo. Entonces lo que hago es que suspendo, le aviso a Ernesto porque todo el día estamos por WhatsApp, y ya le aviso de que, mira, si no te contesto es porque me voy a dormir, porque de verdad me siento muy cansada. Y pues ya me acuesto y me duermo como dos horas. También pienso que el cansancio se debe, se puede deber a que, pues, me levanto muy temprano a entrenar, pues entro muy temprano a la escuela, hay días que entro a las 7 de la mañana, 7.45, entonces pues me levanto muy temprano, y pues sí me falta como quiera un poquito de sueño, pero esas horas de sueño que me faltan las estoy recuperando por la tarde. Síntomas así como mareos, náuseas, no he tenido. Únicamente cambios físicos en mi cuerpo, la pancita la tengo más grande, los pechos me han crecido mucho, creo que me han crecido más o menos como unas dos tallas, creo que es lo más. Todavía no siento al bebé moverse, creo que he sentido como unas dos veces sensaciones así como que medio raras, como de, como, como, no sé cómo explicarlo, a veces siento que lo confundo con movimientos intestinales, y como que todavía no sé distinguir bien bien si es una patadita, o si es un movimiento intestinal, porque también otra de las cosas es de que como incrementé el consumo de alimentos fibrosos, pues sí siento que tengo más distensión en los intestinos, y que además siento un poquito más de gases, que creo que son una alimentación que es mayormente basada de plantas o vegetariana, tiende a notarse más, de que se te inflama el abdomen, o tienes gases y cosas así, es algo de lo más normal. Entonces eso es algo que, digo, este, quisiera poder distinguirlo, sé que cuando en su momento llegue esa etapa en que ya empiece a sentir fuertemente los golpecitos del bebé, pues siento que va a ser muy bonito, y siento que fácilmente lo voy a poder distinguir, pero ahorita, hoy por hoy, en mis 17 semanas de embarazo, todavía no lo siento, pues no lo siento moverse dentro de mí. En la ecografía última que me hice, que fue hace como dos semanas y media, algo de ese estilo, me dijeron que el bebé estaba muy bien, me dijeron, bueno, le hicieron como un ecotipo 4D, que ahorita ya va súper adelantada la tecnología, y ya desde muy rápido les hacen el 4D, y pues el bebé se veía completito, o sea, ya se miraba completamente formadito, obviamente su carita todavía no estaban las facciones muy bien definidas, este, pasaron por ahí la, pues sí, el aparatito este para ver el sexo, ya puede que ya podamos ahí más o menos tener una idea del sexo, pero no queremos nosotros todavía decir nada, porque nos dijo el médico que no quería asegurarnos nada, pero nos dijo, más o menos, va por este rumbo, y nosotros dijimos, nada, vamos a esperarnos, porque, pues el doctor también nos dijo, pues no se aseguro, no les quiero asegurar nada, dice, porque capaz que me equivoco, y dice, y mejor vamos a esperarnos al mes que entra, nosotros sí, habíamos primero de que si hacíamos un sex reveal, y una fiesta así, pero luego dijimos, pues es que como que no nos convence mucho eso, entonces decidimos que queremos que nos diga el doctor no hacer tanto, yo sé que es muy bonito, pero no sé, nosotros somos como que bueno, pues queremos saber ya, entonces si nos esperamos a organizar una fiesta, pues se va a pasar más tiempo, entonces si queremos saber, yo creo que dentro de unas dos semanas, dos semanas y media que tengamos nuevamente la consulta, probablemente ya podamos saber qué va a ser, si va a ser niño, si va a ser niña, ya estamos pensando más o menos nosotros qué nombres queremos, ya estuvimos teniendo nuestras primeras peleas de que yo quiero este nombre, yo quiero este nombre, ahí no nos podemos poner de acuerdo, entonces sí, la verdad, ha sido un dolorcito de cabeza de que él quiere un nombre, yo quiero otro nombre, los dos somos muy, o sea, los dos queremos imponer nuestra voluntad, ni uno ni otro nos dejamos, entonces yo creo que vamos a tener que hacer unas listas y al final de cuentas ver a ver quién gana, no he comprado todavía nada del bebé, yo he querido comprar cosas y Ernesto me dice, es que espérate para que sepamos qué va a ser para que no compres neutro, y yo quiero que compremos si es niña, ropa de niña, si es niño, ropa de niño, y yo así como que ya quiero comprarle sus primeros bodysuits, sus primeras playeritas, pero sí, hasta cierto punto él tiene razón de que hay que esperar y yo así como que ya, lo que sí quiero hacer también, y voy a ver si puedo empezar ya esta semana que viene, quiero comenzarle a hacer su diario, cuando yo estaba embarazada de Axel le hice un diario y hace poquito me lo encontré y fue súper increíble, súper bonito leer todas esas memorias de cuando yo estaba embarazada de él, y este, quiero hacer esto también con el bebé, quiero que él tenga su diario, porque hace poquito que lo encontré el diario y le platiqué a Axel, Axel no sabía, y si vieran qué gusto le dio Axel ahorita, mi primer hijo, Axel, tiene ahorita, este, hago la aclaración para los que no son nuevos, o sea, para las que son nuevas en el canal que apenas están cayendo en este video, yo tengo un niño que tiene 12 años actualmente, este es mi primero y pues ha sido mi único hijo hasta este momento que ahorita estoy embarazada, el caso es de que nos encontramos ese diario, no sé por qué razón Axel no sabía de la existencia de ese diario, y cuando le platiqué de que lo tenía lo sacamos y empezamos a leer así partes, verdad, de cuando yo estaba embarazada, y si vieran qué alegría le dio el diario, le dije, bueno, este diario es para ti, es para tu recuerdo, cuando quieras siempre puedes venir a leerlo para que sepas cuánto te amo, cuánto te quiero, cuánto te esperaba, y todo lo que sentía por ti en esos momentos, y ver ese diario me hizo pensar de que, hmm, ¿por qué no he empezado ya a escribirle a este bebé nuevo? Entonces, sí, eso es lo que quiero hacer, pero bueno, a lo mejor voy a Michael's, a lo mejor hago una carpeta, a lo mejor armo, pues, algunas impresiones y las pongo en una carpeta, no sé exactamente todavía cómo lo voy a manejar esto del diario del bebé, pero definitivamente lo voy a hacer, este, pues, no he tenido muchos síntomas, a excepción de eso que les estoy diciendo, en estas 17 semanas, el aumento del pecho sigue aumentando, el aumento del estómago sigue aumentando, no es tanta la pancita que tengo, he aumentado como 10 centímetros, 11 centímetros, más o menos de pancita, el peso, no sé exactamente qué peso tengo ahorita, este, al tiempo más o menos de mi, de mi último chequeo, había aumentado primero 300 gramos, luego 700 gramos, que eso sumaría un kilo, y ahorita no sé exactamente cuánto, pero supongo que la próxima visita probablemente sí haya aumentado más porque me siento más panzuncita, este, el sueño, qué más, pues creo que sí es lo más trascendental, creo que esos achaques que tenía durante los primeros tres meses, ya ahorita no están, cero náuseas, cero, pues sí, cero malestares, no me han salido todavía estrías, este, no descarto de que pueda tener estrías más adelante, en el primer embarazo no tuve estrías, excepto en los pechos, pero no se me notaban así mucho y unas poquitas en las pompis, pero fácilmente se desaparecieron en la pancita, no hice nada de estrías, pues no quiero cantar victoria porque ahorita pues ha habido muchos cambios en mi vida, cambios, ya no estoy en la misma edad que cuando concebí en la primera vez, mi alimentación es diferente a como cuando concebí la primera vez, entonces dicen que todos los embarazos son diferentes y no debes de compararlos, pues sí no debes de comparar un embarazo con el otro porque pues no son iguales, Axel fue natural, yo espero que comiendo sano, llevando una vida activa, pues este embarazo pueda ser también natural, pero pues uno nunca sabe, hay que confiar en Dios, en que Dios va a proveer toda la situación y todas las circunstancias para que todo salga bien, todo lo que suceda que sea por las manos de él, entonces y como todo lo dispone él, pues sabemos que lo que él decida va a estar bien, y bueno, no me rollo más en este video, espero que les guste todo lo que les grabé de todo lo que como en un día y lo que hago en un día y sin más, los dejo con los videos, bye. Buenos días, bueno, esto es lo que va a comprender mi desayuno, son unas hot cakes de avena y zanahoria, me salieron bastantes, últimamente siempre me salen bastantes, lo que pasa es que le pongo mucha zanahoria para que queden así bien bonitas, voy a acompañar con esto que es un PB2, que es como crema de cacahuate, pero vean, es 90% less fat y es como peanut butter, sabe, no sabe tan chido como el peanut butter, sabe mejor la que yo hago, pero me estoy tratando de agarrar un poquito de grasa porque luego meto más grasa en otras comidas, entonces miren que ricas se ven, lo que quiero enseñarles es que, porque luego me piden la receta, están aquí en mi libro de fitness vegano, por si quieren darle captura de pantalla, aquí está, y estas, lo demás, el resto está aquí, este libro está muy padre porque tiene muchas recetas de alimentación, tiene tips para entrenamiento, tiene de todo y ya está disponible, ay, como que se manchó ahí, y ya está disponible también en formato ebook, por si acaso lo quieren ir a descargar, está bastante accesible el precio, viene como calcular macros, vienen muchas dudas que se tienen cuando vas empezando en el mundo del fitness, entonces está bastante completa la guía, es una guía para vivir un estilo de vida saludable y trae muchos tips, igual si no llevas una vida vegetariana, si no comes de esta manera, también te va a servir porque vienen salsitas, vienen snacks, viene de todo un poco, entonces, sí, ahí está, que si no, luego después, pues se me va la onda, y luego me preguntan también, entonces, esto es lo que nos vamos a comer, miren qué rico, yummy, yummy, un poquito más ahorita en esta etapa porque tengo más calorías, ya que estoy embarazadita, embarazadita y feliz, vamos a disfrutar, esto que ven aquí es avenita, avenita cocida con agua, esta avena es para el señor de la casa, porque él ya se va, y esto es lo que va a comer, les voy a enseñar lo que le voy a poner a la avenita, le voy a poner de esta proteína, que es proteína a base de plantas, esta proteína era mía, pero con el embarazo el doctor me dijo que nada de suplementación, y aunque esta es a base de legumbres, o sea, no es nada, cómo les pudiera decir, o sea, no pienso honestamente que sea algo que pueda dañar al bebé, por sí o por no, preferí mejor no tomarla, porque ustedes saben de que como quiera les ponen estabilizantes, conservadores, aquí dice, miren, aquí dice lo que contiene, o sea, es muy buena, honestamente, pero no me la quise tomar, preferí mejor no tomármela en esta etapa del embarazo, pero es esta, miren, plant-based vega, esta es la que yo tomaba antes de estar embarazada, le voy a poner también unos platanitos, esa misma avena es la que le voy a preparar al niño, entonces voy a utilizar estos plátanos, la avena, a Ernesto le voy a poner un poquito de proteína en polvo, y también le pongo frutos secos para que tenga ahí más textura, él come bastante, bastante, entonces ahorita van a ver el topercito, cómo va a quedar, porque se lo va a llevar para el trabajo, ahorita les enseño el toper, anda una hormiguilla ahí negra, echando mosca, pero bueno, ahorita les enseño cómo queda el toper, bueno, ahorita ya le eché el polvo de proteína, pero quiero que vean cómo viene, ok, le pongo un scoop de proteína, y luego le pongo la avena, le pongo el plátano, y luego revuelvo, revuelvo, revuelvo esto hasta que quede bien, súper, súper mezcladito, obviamente él, obviamente está más alto, está más grande, también entrena, entonces tiene más calorías para gastar, si fuese para mí, yo utilizaría una, qué será, una media taza de avena, utilizaría un medio plátano, y utilizaría una media medida de proteína, pero en este caso, como él es más grande, él consume más calorías, entonces, y además de que va al trabajo, y es probable que solamente haga una comida, o sea, nada más el desayuno y ya no haga snack, entonces voy a dejar de grabar aquí para poder mezclar esto bien, y ahorita les enseño lo siguiente que le pongo, le pongo un poquito de semillas y nueces, y ya esto es lo que él se va a llevar, a Axel le hago algo similar, solamente que lleva la avena, y lleva solamente el platanito, él no le pongo polvo de proteína, solo la avena y el plátano, y eso es lo que él va a desayunar, bueno, y con las manos bien limpiecitas, ponemos las, semillas y nueces, ahí ven, almendra picada, semilla de girasol, semilla de calabaza, le pongo más o menos dos puñitos, que son como unos, que serán como unos 30 gramitos, más o menos, todo esto lo compro por separado, no crean que, o sea, no crean que me lo venden así, o sea, yo tengo que ir a comprar el girasol, tengo que ir a comprar la semilla de calabaza, increíblemente, este es un desayuno, que llena bastante, porque me dice Ernesto, llené, y se vengo bien lleno, ando malita, en la gripa, ando como que, agripada, pero pues no me puedo tomar nada, por el embarazo, no puedo tomar absolutamente nada, yo sé que no se ve muy bonito, pero es que es la presentación, para llevárselo a la oficina, la presentación de corre, corre, pero bueno, esto ya quedó, ya nada más le pongo la tapita, y queda, este bote, este bote era, un bote de una suplementación, creo que era un bote de creatina, pero acuérdense que aquí, cuidamos el medio ambiente, hayan de cuenta que así lo tapo, está todavía mojadito, porque lo lavé, no lo sequé, pero bueno, ya lo tapo, y así se lo lleva, pero está bien práctico, porque no se le sale nada, ¿qué tal está? buenísimo, está buenísima, ¿verdad? se la puse en un topercito, para llevar, anda un limón ahí, porque se va a ir a jugar, con uno de sus primitos, entonces le dije, no, te la comes, porque me esmeré mucho, haciéndotela, entonces ya va, ya va para allá, ya va con el primito, ahí lleva su videojuego, pero bueno, ahí va advertido, ya de que se la tiene que comer, bueno, la familia ya se va, yo ya hice la mezcla, del pibitú, lo que hago, es que le pongo dos cucharaditas, de pibitú, y luego, cucharadas como esta, son cucharadas medidoras, pongo dos cucharadas, de pibitú, le pongo agua caliente, lo revuelvo, lo revuelvo, y más o menos, así es como queda, obviamente a mí me gusta, que quede un poquito más líquido, ya va a depender, de cada persona, porque el agua, es libre, o sea, el agua que le quieran poner, esa, a consideración, a su gusto, oigan, estoy desayunando, ya me, ya me empecé a comer una pancake, tengo por acá, este, mermelada de fresa, y tengo acá, crema de cacahuate, pero, déjenme les enseño, miren, así, así me gusta comérmelas, como si fuera un sándwich, y les pongo así, poquita crema de, crema de cacahuate, de la pibitú, y le pongo, de esta, este, como se llama, mermelada de fresa, que es sugar free, desayunando, perdónenme, discúlpenme, la verdad, se me fue la onda, de que iba a grabar este video, estaba yo muy cómodamente, viendo unos videos en YouTube, de una chica, que también está embarazada, como yo, y estaba viendo lo que le sucede, en la semana, 16 y 17, dice ella, que ya puede escuchar, el bebé ya puede escuchar, o sea, que a estas alturas, el bebé ya puede escuchar, y yo de que, ah, ya le puedo empezar a hablar, a mi bebé, o sea, ya me va a huir, qué emoción, pero bueno, déjenme les sigo acá, espero que les guste este video, que es todo un día, de alimentación conmigo, vamos a ver si lo hacemos bien, a ver qué les parece, nos vemos al ratito, voy a seguir comiendo, bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y bueno, comida número 2, yo sé que no se ve muy antojable, pero la verdad es que no tengo mucho tiempo para preparar la comida, me estoy muriendo de hambre, y bueno, hice un recalentado, de esas calabacitas asadas, que a mí, cada que Ernesto pone el asador, miren, pongo mis calabacitas, pongo mis nopales, generalmente pongo una papa, y eso es lo que sé, pero ahorita tenía estos frijolitos, machacaditos, que no tienen aceite, y eso es lo que voy a comer, voy a acompañar con un aguacatito, y cuatro tortillas de nopal, pero ahorita como ya muero de hambre, ya lo que quería era mostrarles, este plato nada elaborado, y esto es lo que va a comprender mi comida, les voy a enseñar una salsita súper rica, que le voy a poner, perdónenme, perdónenme de verdad las prisas, pero muero de hambre, miren esta salsita, con el aguacatito y todo, súper yummy, esta va a ser la comida, yo creo que esto es como que más de media taza de frijoles molido, iba a decir refritos, pero no están fritos, son como tres cuartos de taza de frijoles, entonces es una buena cantidad de proteína, los carbohidratos van a ser mis tortillitas de nopal, y obviamente mi aguacatito, mi grasa buena, con su compromiso, porque este bebito se me muere de hambre, bye bye. Y bueno comida número 3 del día, esto es una mezcolanza, de yogur de almendras, con estas fresitas, le puse una taza de fresas, y allí en el fondo se ve un medio plátano rebanado, lo estoy comiendo en esta mega tazota, que si ya me siguen de hace tiempo, deben de saber que esta tazota es enorme, pero que es lo que pasa, que con la fresa, que por cierto la estoy aplastando aquí, con la fresa se hace más volumen, y luego le pongo un chorrititín de leche de almendras, o de leche de soya, según lo que tenga, y ya se hace más, se hace más volumen, el plátano dependiendo de la temperatura, lo puedo poner congelado, o lo pongo al tiempo, ahorita lo puse al tiempo, porque aquí el clima está bastante fresquecito, y no quería que esto quedara tan congelado, aunque como quiera la fresa estaba bien congelada, esto es lo que me voy a comer de snack, estas fresas es preferible, que si se puede, que se compren orgánicas, pero en HB no tenían, nada más tenían esas, y la verdad es que me gusta mucho este snack, para en la tarde, me da así como que un sabor dulcito, y creo que es algo bastante saludable, como se puede decir, controla mi deseo de comerme algo, que no es tan sano, digo no porque no me lo vaya a comer nunca, pero pues eso lo dejo para el fin de semana, bueno esto es lo que me voy a comer, de snack, como les digo, es una porción de yogur, de almendra, que si puedo igual ahorita les muestro, y está revuelto con fresa, con, lleva leche de soya, o leche de almendra, en este caso yo utilicé leche de soya, y ya nada más lo que hago es machaco, 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 así las fresitas, que es una taza, y un medio platanito, y todo va para adentro, está súper delito este snack, esta proteína a mí me encanta, es proteína vegetariana, o vegana, de sabor chocolate, esta opción es muy válida, ustedes le pueden poner también a su heladito, porque acuérdense que el yogur de almendra, pues no tiene mucha proteína, entonces si lo quieren hacer más proteico, ustedes pueden utilizar esta proteína, y le pueden poner un medio scoop de proteína, y ya lo hacen más proteico, este el scoop tiene solamente 120 calorías, o sea estarían agregándole 60 calorías, y a mí me encanta honestamente, miren tiene nada más un gramo de azúcar, cero de colesterol, cero de grasa, ahí marca 2.5 gramos de grasa, obviamente ustedes saben que las proteínas vegetarianas, son un poquito más altas en carbohidratos, pero son una excelente opción, yo esta, obviamente a partir de que supe que estaba embarazada, la dejé de consumir, y esta se la pasé a Ernesto, había pedido dos botes de proteína, y pues bueno ya no me tocó a mí ajuarearme, se ajuario él, pero esta es una buena opción de cómo, de qué agregarle para que tenga extra de proteína, su, pues su snack, espero que les sirva, se llama Plant Based Vega, Proteins and Greens, y esta es la información nutricional, vean. Y bueno me dieron ganas de un chocolatito, y cuando me dan ganas así, me como uno como estos, generalmente busco uno que sea 90%, 80%, pero no había, solamente tenían este, y este viene así, yo creo que me voy a comer estos dos cuadritos, o a lo mejor me como tres cuadritos, porque te hago muchas ganas de algo así como de chocolatito, entonces eso es lo que me voy a comer, como un tipo snackito, pero muy muy light, este por el antojo, ya saben de repente se antoja así algo, algo rico rico, cuéntenme en los comentarios, si alguien de ustedes consume este chocolate, así como que amarguito, y díganme qué marca consumen, y qué marca recomiendan, sale, para ver si se me antoja, y a ver si me lo compro yo también, bueno y esto que ven aquí, va a comprender mi cena, piqué calabacita, piqué un poquito de champiñones, son como unos tres champiñones, los voy a sancochar poquito, o a durar un poquito, voy a utilizar este aceite de oliva, dice que es aceite de oliva extra virgen, no es lo ideal para cocinar, pero lo cocino a temperatura muy bajita, para que no se vaya a una temperatura muy alta, entonces ahorita voy a poner esto en una sartena, a sancochar un poquito, le voy a poner un poquito de especias, un poquito de sal, y voy a acompañar con legumbres, y tortillitas de nopal, estoy preparándome ya mi desayuno del día siguiente, que son estas pancakes, siempre las preparo con un día de anticipación, así en la mañana no ando carrereada, y ahorita ya tengo unas en la sartén, y así ya más o menos organizo, pero ahorita que ya está esto listo, se los muestro, bueno y esto lo dejamos ancochar un ratito, no mucho, porque luego después, el champiñón se desaparece totalmente, pero bueno, ahorita lo vamos a ver como quede ya terminado, ya nada más esto lo vamos a revolver con unas legumbres, que ya están cocidas, y complementamos con unas tortillitas de nopal, un poquito de aguacatito, y esa va a ser la cenita del día de hoy. Bueno y esta es la cena, esas son las legumbres, la verdad he de decir, he de confesar que estas legumbres no son frescas, sino que simplemente las descongele, las calente un poquito, y las serví, la verdad es que en la cena no apetece mucho, estar preparando comida muy elaborada, ahorita me voy a calentar cuatro tortillitas de nopal, y voy a utilizar un poquito de aguacatito, y esta va a ser mi cena, pero vean que rico, súper sencillito, y muy saludable, ¿qué les parece la idea? ¿les gusta? déjenme en los comentarios, ahí su opinión, a ver qué les parece. Bueno y este videíto, así súper rápido, es un videíto con un update, de cómo se me ve la pancita en esta etapa, actualmente tengo 17 semanas de embarazo, y bueno, yo siento, aparte porque conozco mi cuerpo, siento bastante el cambio, bastante de, pues las primeras, que serían 14 semanas, que no se me notaba absolutamente nada, 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 ahorita sí se me nota un poquito más la pancita, alguna gente dice, ay, qué exagerada, que no se me nota mucho, pero yo sí me siento diferente, sí siento ese cambio en el cuerpo, y además de que también, obviamente para entrenar, pues ya es un poquito diferente, ya cuido un poquito más esa pancita, más que nada, por el tema de que hay ciertos ejercicios, es como, pues no sé, ejercicios en donde se tiene uno que agachar un poquito más, donde tienes que involuntariamente involucrar un poquito el abdomen, entonces, sí estoy cuidando un poquito más eso, si se fijan, ahorita me mide 78 centímetros, que más o menos me ha aumentado, ¿qué serán? estimo que más o menos me ha aumentado como unos 11, 12 centímetros aproximadamente, y si se fijan, todavía no han aparecido las estrías, no estoy cantando victoria todavía, porque sé que en cualquier momento pueden aparecer, pero de todas maneras me estoy cuidando mucho, estoy poniéndome aceites, estoy poniéndome cremas, una vez al día, pero este, ahí vamos, lo que sí me ha aumentado mucho son los pechos, vean el tamaño de esos pechotes, pero bueno, así va la cosa. Y bueno amigos, eso ha sido todo por el video del día de hoy, y espero que les haya gustado mucho este video, para las personas que son nuevas en el canal, voy a seguir subiendo videos de mi embarazo, voy a seguir subiendo videos de lo que como, de mis medidas, de mi entrenamiento, y pues de todo lo que tenga que ver con el embarazo, porque esta es una etapa sumamente emocionante, y feliz en mi vida, claro que obviamente el canal no va a ser todo, todo, todo de embarazo, pero creo que es una etapa muy hermosa, y así como yo, que nos la pasamos buscando, otras experiencias en mujeres, y aprender de otras experiencias, pues creo que compartir mi experiencia, va a enriquecer a esa vida de otras mujercitas, que también estén en esta etapa de la vida, y sin más, me despido, gracias por ver el video, suscríbanse al canal, denle like si les gustó el video, y nos vemos en el siguiente, un besote, bye bye. y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.